Bueno, y nosotros a esta hora es importante, por supuesto, revisar las denuncias de nuestros amigos televidentes que nos hacen llegar para evidenciar lo que sucede en los diferentes sectores y también en ciertos servicios que se prestan en la capital. Vean ustedes, aquí nos denuncian que este bus alimentador del trole de la ruta Rumiñahui, pues tiene su puerta dañada. Es lo que nos dice una de las televidentes que nos denuncia. Miren ustedes, ahí podemos ver en imágenes, esta puerta dice está dañada. La puerta posterior, es importante que el servicio sea de calidad y también con las seguridades respectivas. Así que pedimos, por favor, mire ahí está, 1984, es el número de este autobús, el bus alimentador del trole Rumiñahui. Así que, por favor, los vecinos se quejan porque el servicio no da las seguridades que corresponden. Seguimos revisando. Nos dice también un mensaje de uno de los vecinos, por favor, tener cuidado al transitar por la Galoplaza en el sentido sur-norte a la altura del puente desnivel que conecta la Galoplaza con la 6 de diciembre. Hay un señor, un tipo, lanzando piedras grandes a los carros con la intención de que luego del impacto la persona se baje para ver lo que pasó y allí asaltarla. Pues nos da esta alerta para evitar ser víctimas de los antisociales. Aquí otra denuncia. Señores TBC, buenas tardes. Hay una fuga de agua desde semanas y nadie se ha presentado a revisar. El agua es limpia y se está formando un hueco, por supuesto, porque está dañando la calzada. La dirección es Atacames y Humberto Albornoz, sector La Comuna, norte de Clito. Por favor, su ayuda. Vean ustedes las imágenes, pues, hablan por sí solas. Ahí observamos cómo se derrama el líquido vital. Lastimosamente, por supuesto, genera este hueco y daña la vía. Esperamos que las autoridades acudan al lugar, como ya lo mencionamos, es en la Atacames y Humberto Albornoz, en el sector La Comuna, norte de Clito. Por favor, a las autoridades acudan a este lugar. También, miren ustedes, el día de ayer justamente presentamos esta nota, presentamos esta denuncia en la que se le habían robado el medidor de agua en las calles Avenida Maldonado y Eje Longitudinal. Lo que nos dice ahora la vecina, sí, ya las autoridades se pusieron en contacto, pero le han dicho que en 20 días le van nuevamente a colocar el medidor. Mientras tanto, el agua, pues, se está derramando. Ahí está, por favor, no pueden esperar 20 días y que el agua siga derramándose. No es coherente este tipo de respuestas. Y miren, también tenemos otra denuncia. Un morador del sector de Palugo, barrio a las afueras de Pifo, dice... Quería hacer esta denuncia, ya que en la calle Francisco Dahmer, en la que vivimos más de 100 familias desde más de un año, nos vienen diciendo que van a adoquinar. Bueno, brevemente lo que nos dice es que ya llevaron los adoquines para hacer el trabajo en la vía. Sin embargo, pues, ahí han dejado los adoquines y se están robando los adoquines. Entonces, a ver qué es lo que está pasando, imagínense en esta calle, en el barrio Palugo, a ver si se toman las acciones correspondientes. También, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Ellos pagan por este adoquinamiento, pero si los dejan a la interperie, ahí en la vía, pues, lógico, los delincuentes van a hacer lo suyo. Una más, miren ustedes esta mascotita hermosa. Dice, buenos días, les felicito su buen trabajo que realizan. Dice, muchos saludos, me podrían ayudar de manera especial, se perdió este perrito, se llama Pilipo. Muy amables, cualquier información, ahí está la imagen de Pilipo. Dice que la última vez se lo vio en el GOE Occidental y Mariana de Jesús, el jueves 25 de noviembre también. Y nos ayuden, por favor, a compartir, no aparece, ya es bastante tiempo su pérdida. Número telefónico 098 58 43 639 o al 099 35 14 38. De hecho, ahí está Filipo, que está perdido ya bastante tiempo y, pues, sus dueños están desesperados y quieren encontrarlo a esta hermosa mascotita.